Denuncia contra Gustavo Petro por acusaciones de sobornos en el Congreso Detalles de la iniciativa jurídica por señalamientos del mandatario a congresistas por Agencia Periodismo Investigativo Una denuncia penal reciente ha sido presentada contra el presidente Gustavo Petro ante la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. Esta acción legal surge tras las declaraciones de Petro en las cuales insinuó que algunos senadores habrían recibido sobornos durante el debate sobre la regulación del uso adulto de la marihuana recreativa. Esta acusación fue interpretada como una alusión directa a los legisladores que se opusieron a esta reforma constitucional que buscaba legalizar la comercialización de cannabis. La senadora Paula Alguín del Partido Centro Democrático es quien ha interpuesto la denuncia por calumnia. Según Alguín, los congresistas actuaron de manera consciente y sin recibir beneficios al votar por el archivo del proyecto. Alguín enfatizó que ante las acusaciones del presidente Petro, éste debe retractarse o presentar pruebas concretas que respalden sus afirmaciones, o en lo contrario estaría incurriendo en una omisión de denuncia. Iván Námeh, presidente del Congreso, también se pronunció al respecto, rechazando las declaraciones de Petro y demandando respeto hacia el trabajo parlamentario. Námeh calificó de inadmisible la actitud del presidente, subrayando que el respeto hacia el proceso legislativo es fundamental. El hundimiento del acto legislativo relacionado con la marihuana se fundamentó en la preocupación de que podría aumentar el consumo de ésta y otras drogas entre menores de edad, impactando negativamente a las familias colombianas. A pesar de que el gobierno nacional no consideró este hecho como una derrota, sí lo reconoció como un revés significativo para la economía y la posibilidad de generar ingresos a través de la regulación de la marihuana. Gracias por ver el video.